Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. ¡Aviva! Manda el fuego, Señor, que no se vaya a ser, Señor, y bautizanos con... Manda el fuego, la vida, manda el fuego, Señor, con dos manos de hielo, y bautizanos con tu poder. ¡Aviva! ¡Fuego, Señor, manda el fuego! ¡Eso te lo está! ¡Aviva! Señor, liberanos, Señor, liberanos, por tu poder. Señor, liberanos, Señor, liberanos, Señor, liberanos con tu poder. ¡Manda el fuego! ¡Manda el fuego, Señor, que no se vaya a ser, señor, y bautizanos con tu poder. No se lo sabían. ¡Canta fuego, Señor! ¡Canta fuego, Señor! Otra vez, ¡canta el fuego! ¡Los antes ya son muy caras! ¡Dice! ¡Canta fuego, Señor! ¡Canta fuego, Señor! ¡Y los dejamos! ¡Canta fuego, Señor! ¡Canta fuego, Señor! ¡Y nos pisamos con! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Con tu poder! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡No nos salgo! ¡Señor, únenos! ¡Con tu poder! ¡Ahora, chávez! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Con tu poder! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! ¡Señor, únenos! Manda el fuego, el Señor Manda el fuego y bautizanos con tu poder mando al fuego señor mando al fuego y bautizanos con tu poder Un género, señor un género, señor un género, señor un género con tu voz. Señor un género, señor un género, señor un género, señor un género. Espera que no nos oigo, como le pide al señor que les cumple, si le he hecho aquí una. A ver, pidele al señor que me un género, todos decimos, señor un género, señor un género. Señor un género, 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 señor ¡Manda el fuego, Señor! ¡Manda el fuego! ¡Y bautizarnos con tu poder! ¡Manda el fuego, Señor! ¡Manda el fuego! ¡Y bautizarnos con tu poder! ¡Que bautizamos! ¡Adiós!